va a ser con la sociedad. No hay mejor manera de multiplicar el esfuerzo y los esfuerzos que con la sociedad. Vienen cosas buenas para Guanajuato. Vamos a trabajar fuertemente de cara a la ciudadanía para transformar nuestra realidad. Guanajuato es un estado que va bien pero puede ir mejor sin duda. Que no vamos a escatimar esfuerzos ni gastos para devolverle la tranquilidad a los guanajuatenses. Que vamos a trabajar de la mano en lo urgente pero sobre todo lo importante. Con esta visión que se ha dado hoy pascual a 20, 30 años. La reconstrucción de nuestro tejido social. Guanajuato es un estado que nunca se ha arrodillado. No lo hizo en la independencia, no lo hizo en la revolución, no lo hicieron los mártires del 2 de enero del 46 en la Plaza de León. No lo vamos a hacer ante la delincuencia. No nos vamos a arrodillar. Vamos a darle la paz y tranquilidad que merecen nuestras familias y nuestros hijos. Pero todo parte de la reconstrucción del tejido social que está dañado. Y aquí quiero hacer un compromiso. Un pacto por Guanajuato donde todos nos sumemos. No importa si eres un empresario mexicano, japonés o español. No importa si eres un habitante de una comunidad. No importa si eres un trabajador de la construcción, de volante o político. No importa si eres diputado electo como Víctor Rosanela, a quien también saludo. O próximo alcalde de San Luis de la Paz, electo Luis Sánchez por acá andaba, también a quien saludo. Vamos a trabajar juntos por este Guanajuato que todos soñamos, por este Guanajuato que todos queremos y por este compromiso que hay que refrendar con la ciudadanía que nos dieron la confianza este 1 de julio, decirles no les vamos a fallar. Me queda claro que lo único que me gané fue el derecho a servirle a los de Guanajuato. Muchísimas gracias. Felicidades, Adriana. Cuenta con todo nuestro apoyo. Gracias por mi. Miren, déjenme les platico. Perdón. Lo que pasa es que tenemos una dinámica en la comunicación con la cual ahorita no estamos haciendo lo de las entrevistas que tenemos. Estamos aliento de los eventos y ahí del alza del evento y del discurso que hay en este Congreso de la Decreación. Pero ahorita en este evento estamos dándoles una disculpa a nivel de su comprensión. Saben lo que los aprecio, lo que los estimo y valoro su trabajo. Pero para puedan respetar esto. Espero que nos amplíe el discurso en el tema de... Muchas gracias. Sí, sobre el asunto de corrupción usted habla... Con permiso, perdón, eh. Que ya no habrá que limpiar el asunto, se va a investigar el Sky Plus, el terreno que le dice a la familia de Márquez. ¿Cómo te va? Un saludo.